Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, me le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Cheto, al aire. ¡Buenos días, familia! ¿El domingo, Don Cheto? ¡El domingo! ¿Por qué en la casa no veo refuego? Aquí no veo refuego, no veo refuego. Ah, no sabemos el 21, sí es cierto, el 14, el 14 es el día de la bandera, y el 21 es el día del padre. ¡Saludos a toda la bandera! ¿Verdad? ¡Saludos a la bandera! Mira, pues, o que no es el día del padre el domingo, porque aquí no se ve refuego en la casa, ni me han dicho que es que quiero. Mira, lo bueno es que todavía tienen como dos hermanitas ahí su familia para hacer sus ahorritos y hacer sus compritas para darle una sorpresota. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uh! Ustedes denme en algo para decir al padre, soy su padre, putativo. No que no era. Siempre le decimos que es como nuestro papá. ¡Ay, no, yo no! Eso quisiera, nos dice. ¡Papá! Pero soy su padre, putativo, denme en algo, güeyones, algo chico. ¿Cómo es muy putativo? Le voy a dar algo. No pido, no pido mucho. ¿Cuándo dice padre? ¿Qué quiere? Irín. Pueden cooperarse entre todos para más barato, ¿verdad? A ver, pues. Como siempre nos dice, ¿verdad? Como siempre nos dice. Andén nos opciones. Unas sandaliecitas, pues, para que se me horie el hongo. Ay, don Cheto, ¿en verdad las quiere presumir? ¿Pero de las Crocs o cuáles? No, esa no es. Que se llaman, que sean las Crocs, pues, ¿no? Unas Crocs, pues, ay, pero las de Crocs se me hacen como de viejo andajón, pues, las Crocs. Ay, discúlpenme, don viejo. Como si quieres le compramos. Don, don Liviano. Le podemos comprar unas Gucci, ya si quiere, oiga. No, tampoco lo quiero marcas, pero unas, unas naquisitas. Unas naquisitas, unas adidonas ahí. Unas naquisitas allí, pues, tú sabes playeronas, pues, para andar regando yo la yarda ahí con la manguera. ¿Le gustan de pata de así, de gallo, de pata de gallo, o cuál le gustan? No, las que están abiertas, ¿no? Así nomás que está el strap. Sí, abiertas, pues, ay, pa' no, tú sabes, pues, pa', pues, ay, pues, pa' que, nomás son pa' andar en casa, pa' que se me horie la pata, pues. Es, no quiero yo andar, o en vez, pues, salir a la marqueta con mis calcetines blancos y mis chancletas y mi short de futbolista. Ah, ¿a poco así se va a viajar? Sí, tú sabes. Mírenlo. Como todo californiano. Calcetines, chancletas, short de basquetbol y playera. Y lentis. El típico outfit. Todo un californiano. El típico outfit, cheto. Así nomás, bueno. Ahí luego les busco algo en internet para que me lo compren. Bueno, ahí nos manda el link. Entra, Payle, esto existe, mire, están baratos. No te oyes, no te ve, Chinel. No me, ¿cómo? No te escucha. Se ve todo, sí te oigo, pero no te veo. Y no me digas. Ahorita se va a oír un, ah, qué güey estoy. Va a salir. Una, dos, dos, tres. No, mejor sí, tápalo. Sí, está bien, sí, sí. Qué güey estoy. Ah, qué güey estoy. Ah, qué güey estoy. ¿Sabe por qué? Porque le puse algo para tapar la camarita y no se lo quité. ¿Por qué? ¿Por qué la tapas? Ah, por güey. Para que no lo espíen. Para que no lo espíen, no ve qué. No vayan a espiar tus modos vivendi. No vayan a espiar tus modos vivendi. No vayan a estar ahorita. Me van a tomar video. Ay, no, vas a espiar al chino porque a lo mejor su conocimiento o algo está tramando. No, deje eso. Mi mansión, donde vivo, no vayas. Tiene miedo que el anónimo y los hackers le saquen todos sus trapizos al sol. No, no hay que espiarlo. No, el FBI. Ven, güey, y te voy a esperar, tío. ¿Con qué amanecimos, familia? Con dolor de espalda, señor, la verdad. Yo con un sueño, don Chito, no, pero ya... Yo con... Con hambre. Así como con ganas de vomitar. ¿Qué güey trae yo? ¿Trae como cruda, don Chito? No, nomás yo creo que... Ya la vejez. Uno a veces amanece hinchado de la cara, hinchado de los ojos, hinchado de las jetas. Con un dolor, con ganas de vomitar, sí. No, a veces no se pueden mover. Ya está uno viejo. Los achaques. Oiga, don Chito, pues tenemos Pregúntale al Tarot con José Isaías. Con eso vamos. ¿Cómo todos los martes? Sí, pues te lo dije, ¿con qué amanecimos? Ah, don Chito, bueno. ¿Con qué notas? ¿Con qué notas? Pues bueno, ¿se acuerda de este video que se hizo viral? Este, estaba ahí rolando por todas las redes sociales de una americana que atacó a una chavita hispana en una... En una estación de gasolina. La llamada Karen, que le dicen, pues recibió la bofetada de la Latina ahí en Arizona, ¿verdad? Pues ahora... Sí, 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 sí hubo desmadreada. Ah, no, se armaron ahí las cosas porque pues la señora se puso ahí muy altanera diciéndole que se regresara a México y toda la cosa. Pues ahora resulta que le van a prohibir la entrada en ese lugar, don Chito. En esa gasolinera ya anunciaron que no va a poder entrar ahí por nada del mundo, que yo les aplaudo. Por racista. Yo les aplaudo que tomen este tipo de medidas. Ojalá que lo aplicaran en todos lados de hoy en adelante cuando surjan este tipo de cosas. Uy, falta la Lady Pizza, la que está Lidio Cesar, también ya se hizo viral. Bueno, es que la Lady Pizza a mí se me hizo muy... ¿Muy qué? Se me hizo... Sí vieron la Lady Pizza, una que no la dejaron entrar a Lidio Cesar. Estaba haciendo fila y el vato le dijo, no la voy a atender porque no trae tapabocas. Y lo traía en la mano. Aquí lo traigo. No, no la voy a atender porque no lo trae puesto. Y se lo puso y dijo el vato, ya no, no la voy a atender. Y no, me vale, bien flaquilla, bien flaquilla, parecía mojarra. No, me se metió a hacerles un desmadre, pero feo. Oiga, pero esta dicha cara en esta fulana le prohibieron la entrada no solamente en ese lugar, o sea, todas las sucursales. O sea, que su castigo sí fue así como, pues, para que aprenda, ojalá después de esto. Yo me porto bien el pan de express, no va a ser que me corran por vida y me muero yo. Oiga, don Cheto, quiero comentarle que en cuestiones de COVID, la Organización Mundial de la Salud acaba de decir... Acaba de decir que ya te... Ya, te gané. ¿Ya? ¿Ya? A la una. ¿Qué? Te quedaste más friciado. ¿Qué Elsa? Te quedaste más friciado. ¿Para que ir a otra vez te quedas friciado? ¿Qué? ¿Qué low kitty? ¿Te quedas más congelada? Que la vez que la vez que Carmela me sirvió un plato de caldo y de camarón y en lo que fue a lavarse las manos ya me lo he acabado. ¿Qué? 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 Me escucha, me oye, me siente o no? Sí, te escucho Talía, adelante. Bueno, le decía que lo más preocupante para la Organización Mundial de la Salud es América Latina, justamente porque hay varios países como Brasil y como México que han representado una alza importante. A pesar de esto, dicen que en México no ha llegado el pico, que dicen que mañana, 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 la próxima semana y supuestamente el pico no llega, por lo menos en cifras oficiales, don Cheto. Obviamente dice que el relajamiento de las medidas sanitarias ha estado en contra de la enfermedad y que la gente, por el hartazgo de estar encerrada, pues ya está haciendo su vida como la fresca mañana. El cobertazgo, si no tenemos ya casi cuatro meses. Sí, pero hay gente que ya está tomando las medidas muy relajadas y que ya está haciendo que esta situación empeore porque ya está como la fresca mañana viviendo normal. Acá también ya la gente ya nada más. Ay, el COVID ya se fue, ahorita lo importante son las marchas. Ay, no estás mal informando, Chino, no seas sarcástico, ni estás mal informando. Pues ya se les olvidó el COVID acá, hombre, ya el coronavirus ya. No, 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 las cosas están abriendo más, pero no, tampoco es así como que pa. Más de cuatrocientas mil muertes en el mundo, imagínese. Mira, les digo algo. Nos fue barato, hombre. ¿Por qué lo dicen? Porque ha habido otras pandemias que ha dejado millones de muertos. ¿Verdad? Sí. Hay que hablarlo por lo claro. Pero es que en México no creen, vale, yo todos los que conozco no creen allí. No, y aquí no. Ahí en el rancho no hay increíble. En el rancho mío no hay increíble. No, no es cierto eso, no es cierto eso. Es conspiración del gobierno. Yo no le arriesgo, si no es cierto, no es cierto. Yo no le arriesgo, vale, porque pues. No vaya a ser. Yo ya cualquier mosca huella que me pase por enfrente, tengo peligro de que choque conmigo y me mate. Y burla de esta mosca. Bueno, es que creo que le pegó una mosca en la frente y no soportó el golpe. ¿Cómo no me arriesgo yo, vale? No, pa' que don Cheto, sí es cierto. Qué bueno que se esté cuidando. Es que se está echando un taco de chile en un cajete y se murió porque se le fue el chile por otro lado. ¿Cómo? Hace una muerte inmensa que voy a tener yo, vale. Yo no lo quiera. Este, y qué más, hoy se murió el muchacho este de jarabe y de palo, ¿verdad Cheto? Sí. Murió de cáncer, señor. Ya tenía, ya tenía mucho, este, y Paul Donetsk. Ya tenía varios años. Sí. Eche, venga Giselle, una canción de jarabe y palo. Ay, primero saca bien tu información, a mí no me quieres quemar. ¡Ah! Cuando no tienes tu información y quieres quemar. No sabes cuál es de jarabe y de palo, Giselle, por favor. ¿Cómo eres de Jalisco? El jarabe y tapatío es de él. ¿A poco el jarabe y tapatío es de él? Claro, por el jarabe y de palo y su jarabe y tapatío. No es cierto, no me estén mintiendo. No, pues. ¿Sí? Sí, pues. Pon jarabe y de palo, jarabe y tapatío, para que veas. No me sale, oiga. ¡Docheto! Regresamos con José Isaías. Ay, yo hasta la monto en un burro azul. Yo hasta la monto en un burro azul. Le voy a mandar foto que lo estaba buscando en Google y no me salía. Dati de Santos, que soy un buen hombre y no aprovechado, si no, cállate. Caigo. Y que ya estoy viejo. Si no, tú eras cuatro chiquillos míos, yo creo. Ay, don Chito. Increída, que increída, increída. Bueno, estamos con José Isaías, que es Pregúntale a Tarot, ¿verdad? Claro que sí, 818-520-1055 o el 1-866-446-665. Regresamos. No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas. Las dudas. Las dudas. Si tienes una, pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire. El buen José Isaías, que se lo sabe de todas, todas. Hoy, sacándolo de dudas en esto que es la lectura del tarot. Tarot, señor. Con tres finales. Tarot, el tarot, tarot. Le doy la bienvenida al buen José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Pues estamos al millón, ya listísimos aquí para las preguntas del público. Saludos a todos los radioescuchas. Y también saludos ahí a todos. Chino, Giselle, Zahid, buenos días. Saludos, bebito. Bueno, estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Además, por si quiere usted seguirme o lo que sea, pues, lo que sea, lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Ahí estoy yo. Y los números en cabina para que le haga su pregunta a José Isaías son... Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez, cincuenta y cinco. Ya están llenas las líneas, Don Cheto. ¿Por qué no comenzamos con Mariana, la número uno? Ok. Mariana. ¿Cómo estamos, Mariana? Hola, bien, bien, Don Cheto. ¿Cómo estás? Lo amo. Yo también te amo bien mucho. ¿Te soñé? Yo también, fíjese. Te soñé que estamos en la rosa y yo estaba bien desesperado. ¡Lámonos! Nomás deja ver acá. ¡Lámonos! Sí, no sé para qué andan contigo si es bien gastalona. Así te decía yo en el sueño. Sí, pues me hubiera llevado a otra tienda como que al arroz. No, hombre, a otra tienda más bonita. ¡Bien, bien, bueno! Cada quien sueña a sus niveles. Ella va a la TJ Maxx. ¿Eh? Oye, ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? Miren, lo que pasa es que yo me divorcí hace más o menos como cinco años. El problema es que yo quiero saber... Yo no quedo en muy buenos términos con mi pareja, pero yo quiero saber si su mamá de él me hizo algo o yo sé que a la señora le gusta mucho, sabe, hacer brujerías, hacer maldades, cosas así. Sí, pero el problema es que yo lo sueño mucho. Lo sueño mucho. Se haga de cuenta que de cinco años que yo lo sueño unos tres, cuatro veces a la semana, yo lo sueño a él. No manches, Mariana. Es muy extraño, sí. Yo quiero en muy mal los términos con él, o sea, de hecho nosotros no terminamos bien, fue una relación muy mala, muy, muy mala, hasta leíos problemas legales tuvimos. Entonces, esa es mi pregunta, ¿por qué lo sueño mucho? Es algo que tengo que ver porque nos hicieron algo, porque mis hijas también lo sueña, no solamente yo. Ay, qué raro está eso. Sí, ¿verdad? A ver, José Masayas. ¿Cómo ve aquí esto de...? La soñadera, tú, la soñadera, ¿qué dice allí las cartas? La conciencia, lo extraña. Sí, mire, Don Cheto, aquí lo que nos están diciendo las cartas, bueno, no sabe lo que viene siendo el tres de pastos, cerca del dos de espadas, que nos están diciendo que es falsedad, que hay trabajo. Ya sabe, Don Cheto, que difícilmente, no muy seguido, no difícilmente, no muy seguido digo que hay trabajos. Aquí sí hay. A ella, Don Cheto, veo aquí tres personas. No sé si tenga dos hijas y sea ella o ella y sea otro miembro de la familia, pero veo tres personas amarradas. Hicieron un fetiche, Don Cheto, y ese fetiche está enterrado cerca de una iglesia. No sé de dónde sean ellas o de dónde sea la suegra, pues, o dónde esté la suegra. Pero veo definitivamente un fetiche enterrado en una iglesia o cerca de una iglesia. Ahora, ¿qué es un fetiche? La gente me va a decir qué es un fetiche. Bueno, para hacer un trabajo nosotros utilizamos varias cosas. El fetiche le llamamos al muñeco. El muñeco lo podemos hacer o el fetiche lo podemos hacer de ropa, de virote o migajón, o, por ejemplo, yo utilizo cera de campeche. Entonces, cualquiera de esas tres cosas nosotros le llamamos fetiche cuando armamos como un muñequito y lo trabajamos. ¿Como un vudú, sería? ¿Más o menos? ¿Como un vudú más o menos el monito? No, el vudú es otro mono. Exactamente. El fetiche es de cera y el vudú es de trapo. Ajá, el vudú lo podemos hacer de ropa de la persona o objetos que utilizó la persona. Y el fetiche lo utilizamos de, como le comentaba, ya sea de cera de campeche o de migajón. ¿Por qué la diferencia? Porque muchas de las veces nosotros no contamos con la prenda o con los trapos, como dice el cheto de la persona, y tenemos que personificar a alguien. De hecho, ella también vende monitos hechos, pero también se le llama fetiche. Vudú es cuando utilizamos una prenda de la persona. Entonces, aquí para nuestra amiga, yo sí le sugiero que busque ayuda, porque veo a tres personas, como le comentaba, hechas un fetiche, amarradas y enterradas cerca de una iglesia. Pero ahí tienes que ir con alguien profesional, ¿no, José Isaías? ¿O puede hacer algo ahí? Definitivamente, definitivamente. Aquí no es limpia de que se le sugiere o que se le... Exactamente. Aquí sí tiene que ir con alguien. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de desenterrar ese fetiche o de desatar ese amarre que hay. Ok, vamos, con más llamadas telefónicas. Let's go to the phone line. Tenemos a José, la número dos, un cheto. Buenos días, José. José, ¿cómo estamos, José? ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? O quería preguntarle, hace un tiempo mi esposa estuvo rara y quería saber si algo estaba pasando ahí. ¿Rara como qué o qué? ¿Por qué? Porque en vez de que la quería tocar y ella no se dejaba, me empujaba. Ok, ok, alright, alright. ¿Y como por cuánto tiempo estuvo así? ¿Fue como un día o varias semanitas? ¿O por qué empezaste así como a sospechar que algo trae raro? Ah, como un mes. Ah, ok. Ok, entonces, nomás te hiciste y pa' allá, pero no te daba una razón los porqués. No, nomás me hiciste que estaba cansada y que todo, se cagaba de todo y me empujaba. Oh, nomás andaba deprimida, pero bueno. ¿Tú sientes como que a lo mejor te andas haciendo de chivo los tamales? Y sí. Ok, está bien, ¿no? Pues está bien, pues nomás vamos a ver, pues, ¿qué dice José Isaías? José Isaías, ¿usted ve aquí un engaño? No, don Cheto, definitivamente yo no veo engaño. Yo veo, más que nada, los hombres casados, yo creo que más que nada entienden las mujeres cuando pasan por su proceso hormonal. Yo veo esto más bien como puede ser hormonal, puede ser de que realmente estaba en sus días, como dicen por ahí, van a decir, bueno, ¿por qué se le prolongó tanto un mes? Bueno, definitivamente la veo la carta de la soledad, le veo la carta de la molestia, pero esto está pasando. Yo le podría asegurar que ya no la veo, yo creo que esto ya es del pasado, porque nos está saliendo el 7 de bastos, que estamos viendo que fue del pasado. Ya ahorita yo no veo que esté actuando de esa manera. Lo que yo le pido aquí a nuestro amigo José es que se quite de la cabeza, porque yo no veo engaño, yo no veo que estaba viendo a alguien más, y yo no veo que a alguien más le estaba quitando las ganas a su esposa. Entonces, aquí que se tranquilice, que se olvide de que hay engaño, y que trate de platicar con ella e investigar el motivo por qué andaba así. Pero es cuestión, yo veo Don Cheto como hormonal, como que andaba en sus días, como que andaba, su carácter no lo traía muy de buenas en ese mes que ya pasó, porque no veo que continúe. Es que era uno de hombre y es bien burro, no sabe detectar las señales de la pareja. Si ahí andaba a Sina, a lo mejor decía, sí, todavía ando bien agüitada, y es que nomás quiere su cubul y qué. En vez de que me pregunte cómo estás, hija, te veo como caidona, todo bien, algo que me quieras decir. Claro. Está callada, la mujer nomás uno se le acerca, le da un besito en la frente y le dice, tú sabes que aquí estoy, ¿eh? Y ya. Ay, qué burro. Eh, así para que ya sepa que ahí estás, ¿verdad? Ay, Don Cheto, seguro que no tiene un sobrino o algo por el estilo que sea así como usted. Está re feo, Ale, es bien gordo, así, bien feo. Ah. No, 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 te lo recomiendo. Está encarnación, jálate. Ay, no, 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 encarnación, no, cruz, cruz. Mira, marihuana gratis. Mejor vamos con... Bueno, cruz, vale. Una hora atrás. Ok, vamos con Let's Go to the Fall 9. Vamos con Alma, la número 3, Don Cheto. Alma, te amo, Alma. Creo que hasta te soñé, Alma. Hola, también, Alma. ¿Cómo estamos, Alma? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Este, Alma, la aprendida, le dicen. ¿Cuál es tu pregunta para José y Zayas? Quiero saber si me va a ir bien mi negocio. ¿Qué negocio es tú? A ver, dinos. Es un negocio de comida. O de comida, ok, qué bonito. ¿Y cuánto tienes que lo abrítes? Tengo un año. ¿Y cómo te anda yendo ahorita? Así de, así tú de tu viva voz. ¿Cómo te sientes? Pues, más o menos, pero ahorita como que aumenté productos más y quisiera saber si me va a ir mejor. Ok. José y Zayas, ¿cómo ve el futuro del negocio de comida de nuestra amiga Alma? José y Zayas. Bueno, ahorita regresamos. No voy a colgar, Alma. Alma mía. Ahorita regresamos con la tirada de cárcel de José y Zayas para saber cómo le va a ir en su negocio de comida a nuestra amiga Alma. Regresamos. Don Cheto al aire con Pregúntale al Tarot con José y Zayas. Tenemos muchas llamadas y continuamos con esta llamada de Alma que quiere saber cómo le va a ir con su negocio. José y Zayas, ¿ahí estás? Aquí está. Sofré un accidente, me caí. No nos asustes, bebé. José y Zayas, tú ven y yo acá te ayudamos. Oye, acá tiene un negocio de comida y le metió como más, le metió como más cosas al menú y quiere saber cómo le va a ir. Pero ahorita ni es momento, ¿no? Pues yo digo ahorita con la pandemia, ¿cómo? Así es. No, yo veo que aquí en las cartas va a despuntar, sale la carta número ocho de oros, que significa alrededor del próximo mes empieza a despuntar un poquito más. O sea, sí va a aumentar, sí va a crecer. Yo lo que le voy a sugerir aquí a nuestra amiga es que consiga una veladora de San Martín Caballero y me la empiece a prender dos horas diarias y también me haga lo siguiente en luna creciente. Va a comprar una bolsa de hielo y la va a derramar en la entrada del negocio, a un ladito de donde está la puerta de entrada, si es este negocio, si es una food truck, que lo ponga a un lado donde la gente se para para ordenar, ahí que me tire el hielo y arriba me le ponga a mí el Don Cheto. Pero este ritual y esta receta es muy sencilla y es muy efectiva para atraer clientes a los negocios, Don Cheto. Entonces, así es que me la haga nuestra amiga y que nos la haga en luna creciente, por favor. Pues ojalá que le funcione a Alma, ¿no? Que le va a ir muy bien. Vamos con Armando, la número cuatro. Armando, buenos días, ¿cómo estás? Armando. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, al puro millonzón. ¿Cuál es su pregunta para el tarot? Oye, tenía una pregunta. Quiero saber si se va. Mi esposa anda medio rarita. Me mensajea mucho por teléfono en las noches y le trato de hablar y se enoja. Uy, ya, ya valió. A ver, pero ¿no será que está así como en las redes sociales? Normalmente uno anda ahí chimoleando las redes sociales, que en el Facebook, en el Instagram y eso. ¿O de plano crees que esté teniendo una conversación? No sé. ¿Que sale y que ella está online en el WhatsApp o qué? No sé, compadre, porque no quiero saber, pero cuando yo me acerco, esconde al teléfono. O sea, nomás se le hace raro que esté en el teléfono en la noche, pues. Pues en la noche, pues, yo también estoy ahí. Hay tomales de chivo. Ah, oh, ok. ¿Tú vivís con ella, pues? Sí. Claro. O sea, están en la cama y ella en el WhatsApp. En el teléfono también yo. Y Carmela, pues, ¿qué estás viendo? Le dije, no quiero que veas a ti para allá. ¿Qué estás viendo? No quiero que veas que tengas para allá. ¿Qué estás viendo? Y yo, ah, toma, pues. Estoy viendo de mi rancho a tu cocina. Es lo que veo yo, de mi rancho a tu cocina. Dile creemos, oiga. Sí, mire, don Cheto, yo veo que está en comunicación. No estoy hablando de que ya haya una relación extramarital. Yo no veo. Lo que sí veo es que está en comunicación, don Cheto, con personas. Y no nomás es una. O sea, como que son familiares, son amigas, son personas que realmente no veo en ganas. Veo como que serían, no sé si anda ahí texteando con personas familiares o algo. Veo, pero no veo, don Cheto, para que Armando quede tranquilo, que esté texteando con una persona, un amante o una tercera persona que quiera entrar en discordia. Y en la relación yo no lo veo, don Cheto. Aquí la cosa es que empieza a estar la desconfianza de aproximadamente unas cuatro semanas a la fecha. Desde hace cuatro semanas a la fecha ella empieza a textear y empieza a mandar mensajes. De que está platicando con alguien, sí está platicando. Pero yo no veo que sea un varón o con alguien que la quiera engañar, don Cheto, que lo quiera engañar aquí a nuestro amigo Armando. Que esté tranquilo, pero que sí le diga y que sí le comente que a él le molesta lo que ella está haciendo. Porque ella se está enfocando más en las redes o en los mensajes que en nuestro amigo Armando. Y eso no está bien, pero definitivamente engaño o de que le estén haciendo los chivos los tamales. Yo no lo veo, don Cheto. Ay, ya ve. Entonces que esté tranquilo, Armando, porque no está pasando nada. No hay nada. Ahora. Son momentos allí. Hay que darse esos momentos. Son rumores, son rumores. Tenemos más llamadas telefónicas, José Isaias. Se está echando las cartas del tarot. Vamos con Mauricio. La cinco. Mauricio. ¿Ya no está? O la uno, dos o tres. O dale la uno. No, pues, manda la foto, chica Ferrari, pues. ¿Dónde está la uno, pues, Ferrari? Alberto. Alberto, ¿cómo estamos, Alberto? Buenos días. Muy bien, aquí, esperando que me contesten. Qué bonita actitud traes, hijo. Qué bonita actitud tan positiva. ¿Cómo quisiera que el chino así estuviera en las mañanas bien prendido? Pero no. La única que está ahí de buen humor es la chavalita esa que tienen ahí, hombre. Mire, esta chavalita nunca me ha llegado de malas. ¿Cuántos años tienes que aquí? Nunca, yo sé. Yo tengo como 30 años oyendo el programa. Nunca ha llegado de malas. Qué bárbaro. Nunca me ha llegado de malas. Nunca me ha dado ni una aptitud. Tú, mira, nomás que vieras tú que, ¿verdad? En su casa sí es mendiguita. Sí. Pero aquí no, aquí muy bien. Yo no estoy sacando aquí los trapos de alzó. Vale. ¿Cuál es tu pregunta? José Isaias, buenos días. Hola, muy buenos días, Alberto. Mi pregunta es esta, José. Tengo dos, ya voy para tres meses que me echaron del halde del trabajo y mi pregunta es, ¿cuál será mi futuro, José? Por favor, dímelo porque ya estoy desesperado. Ya no hay, económicamente estoy muy, muy mal y quisiera ver cuál es mi futuro, por favor. ¿A qué te refieres con económicamente muy mal mientras José Isaias te barajea las cartas? Porque no hay trabajo, no tengo trabajo, ya tengo tres meses que no. El desempleo no ha llegado, no me llega nada todavía. A ver, Vali, pues, ¿en qué trabajabas y por qué no te ha llegado? Yo trabajaba... No, que no le compre las palabras a los Cheto, pues. No, no, pero... ¿En qué trabajabas? Este Vali, yo trabajaba en costura, haciendo costura. Pues cambia la construcción, ahí hay jale ahorita. Sí, no. Tú también, tú no le atoras a la construcción, ¿quieres que aterrasas así le atore? No, bueno, pues aquí si no hay de otro jale, pues entrarle. ¿Ya vieron los carguas? Ay, tú... El carguas, no, es bombice y mal pagado. Oiga, mejor dejémoslo esto a José Isaias para que le diga. Sí, José Isaias, adelante. Usted es muy creativa. Sí, mire, Don Cheto. Sí, mire, Don Cheto, en cuestiones de papeles, en cuestiones de trámites, que aquí entraría lo del desempleo, yo veo por ahí trabas y no va a tener noticias del desempleo en menos de tres semanas. En tres semanas no va a saber nada. Después de tres semanas va a tener noticias o qué fue lo que pasó en la cuestión de desempleo. O sea, ahí vemos definitivamente trabas. ¿Por qué? Porque no sale la carta del diablo, la carta de la fuerza mayor. Entonces ahí está estancado, ahí hay un problema, ahí hay algo que está deteniendo eso, pero ya lo dije, después de tres semanas vas a ver. Ahora, en cuestiones de laborales, yo veo que va a empezar a trabajar en cuatro semanas, así es que que se me ponga las pilas a aplicar cuatro semanas en un trabajo temporal, después de que se estabiliza luego ya encuentra un trabajo fijo, pero lo veo en tres o cuatro semanas ya empezando a trabajar en algo temporal. Y yo le sugiero aquí a nuestro amigo Armando que se proteja, porque no lo veo que traiga ninguna protección para las malas vibras, para las malas energías. Y si trae algo ya, que lo limpie. ¿Por qué? Porque nos está saliendo una carta del diablo. Y eso que le está pasando a él, que está detenido el desempleo, que no encuentra trabajo y todo eso, yo veo que él trae una energía, no hablando de brujería, una energía, una envidia o algo que le está cerrando esos caminos. Entonces, yo le sugiero que se proteja y yo lo veo trabajando en menos de cuatro semanas, como lo repito, en un trabajo temporal. Ah, bueno, menos mal le va a encontrar ahí una chambita por ahí. Yo digo creente al cargo, ahorita si no hay de otra. Ni modo, ni modo. José Isaias, muchas gracias por estar con nosotros, hijo. No, don Cheto, muchas gracias, que tengan una excelente semana y les mando una tormenta de bendiciones, don Cheto, a cada uno de ustedes. Igualmente nosotros aquí, José Isaias, un abrazo grandote, te queremos mucho. ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, don Cheto, José Isaias es soterista, Instagram, Facebook y mi canal de YouTube. Y ya sabe que también se les quiere mucho a todos. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Oiga, señores, le doy la bienvenida al equipo que me rodea. Ella es una flor que nace en el pantano. Una flor de noto, dígame. Una belleza en medio de la nada. Habla de su fuerza y su pureza. Ella es pura. Pura. Pura legata, hijuela. Nomás me derrite en balde. ¿Qué le pasa, señor? Él es un caballero. Si viviéramos en la época medieval, sería el príncipe más codiciado de todos los reinos. Cabalgaría en su corcel blanco, con su melena ondeando. Y todo le diría. Cuando tenía pelo. Llegó el príncipe chino. El príncipe Elvin está aquí con nosotros. Le bajaría de su corcel con su armadura. Crac, 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 crac. ¿Cómo está todo? Ya, está muy aquí, está muy apagado el pelo. El príncipe Elvin. Aclarando, él sería el corcel. Bien, va a ir bien. Él sería el corcel. Muy malo, muy malo. Todo iba bien, todo iba bien. Ay, no se pasaron. Chiquistos ahí, chiquistos. Sí, todo bueno. Si usted mira la guerra de las galaxias, va a ver a Chewbacca. Ahí, era presidente de él. Ni te rías, Tito. ¿Alguna palabras para el público? Quieren decir buenos días, ¿cómo están? El Chewbacca de la radio. Y del Tito más, Tito, sigues tú. Te tengo muy daida. Escapar, hija. ¿Han visto la película? Del niño del libro de la selva. Sí. El oso panzón que nada. se llama Balú gracias bebé ¿te da cuenta que lo único que le dijo cosas bonitas es al chino? sí le dijo príncipe caballero con su armadura brillante con su espada pero luego le bajé el avión cuando habló así como que toda la almohada uy que bajada de avión mamacitas, picha no se va de monjas picha no se va de monjas yo nunca vi yo soy yo no, no, no ¿has visto la película de Shirt? yo soy yo yo estoy bien así señores bienvenidos a Notiche yo soy su vaca y aquí está la vaca ¿se acuerdan? ¿cuándo Chito? no soy yo nada porque tengo un ruido de estos cállense que si se acuerdan del viejito que lo aventó la policía ah sí, claro Trump le llamó viejo provocador ay no no, 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 no no, pues te digo vale también pues si comenzó si comentó eso Donald Trump Don Cheto el insta karma como dicen porque pintan de negro la estrella de Donald Trump en el paseo de la fama de Hollywood les tengo todos los detalles además el día de ayer Nueva York entra en fase uno y sin embargo tiene nuevos casos de coronavirus ahorita le traigo toda la información también en los deportes Cruz Azul se anda con todo para que la cuña apriete debe ser el mismo palo y el hermano le está dando de palos al otro hermano le explico por qué también Qatar a inaugurar a nada de inaugurar el mejor estadio Don Cheto escuche bien de todos los tiempos en todo el mundo y toda la galaxia le explicaré por qué es el mejor estadio y por último MLS se está poniendo se está poniendo una camisa de once varas al querer impidir arrodillarse a los jugadores les explico por qué todo eso en los deportes yo tengo un comentario acerca del nuevo equipo que ya presentó escudo el Mazatlán FC el de Florida o el de Mazatlán el de Mazatlán FC bueno mira si hay muchas copias este se puede comparar bueno retiro lo dicho su escudo se puede si lo comparas se parece a muchos se parece al Manchester City se parece al Miami FC o como se llama FC Miami pero hay una cosa que digo yo a quien tuvo esa genial idea de ponerle como su slogan arrebatamos teniendo en cuenta que viene un equipo de Morelia de dónde viene exactamente exactamente como que como que puede sonar a que te refriegan en la cara como venimos a arrebatar hasta el equipo de otra ciudad no sé yo creo que el AR está bien pero el arrebatamos arrebatamos como que estuvo de más muy muy de más lo que pasa es que a la mejor allá en Mazatlán es como ese vato es bien arrebatado pues la raza es arrebatada pero en la mayoría de la república es como te quito algo a la fuerza ajá exacto entonces es como puede sonar a burla el arrebatado pues como venimos a quitar a la fuerza todo saludos a Morelia Michoacán y en los espectáculos ¿qué hay tú? ahí Rubio confirma Estiva Lisbadiola que está en recalentado con Adrián Favela tras años de luchar contra el cáncer de colon perdió la batalla el vocalista de Jarabe de Palo y pleito en redes de las hijas de Lupillo Carisma define a Mayeli y las demás a su padre se pone de apeso le cuento los detalles comenzamos con Notichet hay una niña que se llama Carisma si la hija de Lupillo y de Mayeli se llama Carisma Carisma Don Cheto Carisma Rivera Alonso oye tú bueno son hijos de Lupillo carismático también Don Carismático señores empecemos con la noticia no sé si usted se acuerde de este anciano de 75 años alto delgado que venían dos filas de policías y él estaba como los como que los enfrentó y un policía le dio un aventoncillo un aventoncillo pero pues el señor ya estaba pues ya grandote y flaco y ya viejo se fue para atrás y bolas y ya y un policía dijo eh se está haciendo y otro dijo no le está saliendo sangre de las orejas llámenle a la ambulancia pues señores esto fue lo más indignante que se vio después de la muerte de del señor Floyd a manos de la policía ¿verdad? porque después este video se hizo fue como muy viral en los policías que avientan al anciano pues señores esto en la policía de Búfalo esto fue porque fue en Búfalo donde se dio esto del aventón eh lo empujan dos oficiales al mismo tiempo cayó al suelo quedó inconsciente y sangró del oído y todavía el señor Donald Trump dijo esto el manifestante de Búfalo empujado por la policía podría ser un provocador del antifa antifa antifascista escribió Donald Trump en tuit el mandatario acusó que Martín Gugino que fue el viejito que captamos en video captaron en video estaba intentando interferir con las comunicaciones de la policía lo vi cayó más fuerte de lo que lo empujaron dijo el presidente podría ser un montaje así dejó la pregunta al aire el presidente de Estados el señor está en el hospital todavía y de acuerdo con medios locales y lo que hemos investigado si los policías fueron acusados de ataque en segundo grado y el video que fue captado por esta televisora de National Public Radio en una manifestación bueno una televisora es una emisora pues fue lo que hicieron pública estas imágenes y el presidente de Estados Unidos dijo que a lo mejor podría ser un provocador que le echó más producción porque cayó más fuerte y de lo que lo empujaron y dejó la pregunta al aire ¿podría ser un montaje? no puedo creer miren señores si usted le va a Trump está bien cada quien es dueño de sus decisiones y si usted cree en él que está bien ojalá que usted esté bien y nosotros mal pero hay una cosa que no podemos negar y el otro ya lo platicaba no ha habido un mensaje conciliador de parte del gobierno hacia las manifestaciones no ha habido y las palabras hacen y deshacen construyen y destruyen y si el máximo representante de un gobierno en un país incita a la violencia va a haber más violencia y eso es de cincho adelante Gisele gracias compañero pues desafortunadamente siguiendo más con el tema del presidente la estrella del paseo de la fama de Hollywood dedicada al presidente Donald Trump apareció teñida de negro después de esta manifestación que recorrieron aquí en Los Ángeles este fin de semana sabemos que no es la primera vez que destrozan la estrella desde que se inauguró en el 2017 pero entre el 2018 y 2016 se rompió a golpe de pico y mazo esta bendita estrella pues ahora resulta que no solamente pues la pintaron de negro pero le pusieron frases como Black Lives Matter y llegó hasta el punto de cheto que le dejaron excremento de perro ahí en su estrella hasta el momento pues no han denunciado nada no han querido decir nada al respecto pero cabe recordar que el año pasado pues la organización ahí en West Hollywood pidieron de que se le retirara esta estrella al presidente lo harán o no yo digo que si la tratan ahí de restaurar la van a seguir vandalizando pero también la gente que gana con hacer esto yo digo está bien la pinta es de negro y si no mira otra vez te ponis de pechitos ahí le he visto le digo vale que que gana con con vandalizar la estrella mira que vas a ganar vas a ganar que si te agarran te van a meter al bote no te la vas a acabar y así como que digas el presidente va a dejar de comer la sociedad va a parar porque pintaste en la estrella de negro qué bueno que la pintaron están quitando qué bueno que la pintaron por todo el mundo estatuas de personas que se les alabó y se les puso ahí su su mini altar ahí que se encargaron de tener a africanos como 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 se dice slaves como esclavos que no vandalicen la méndiga estrella del presidente si sabes que eso representa en muchos aspectos la llegada de donald trump al entretenimiento y al poder si sabes que eso es una representación de lo que es el presidente un lugar donde la gente que se manifiesta en su contra puede ir a decir lo que no está de acuerdo las manifestaciones y las expresiones sirven y funcionan porque la gente se entera de lo que los demás no quieren y pintándolo de negro está bien pues ok sí sí pintándolo de negro es que es una manifestación si no mensaje y vale que mandar un mensaje pues está bien pues pero siento que no va a llevar a nada si pues no lleva a nada pero también como tú lo ves de decir no creo que a donald trump deje de comer porque no porque le pintaron su estrella pues no pues no no pues es así es más bien el mensaje que se quiere mandar el mensaje que se quiere mandar con esto con esta acción el vandalismo si tú lo quieres pero es un un mensaje que se manda a través de una acción vandálica para saber para dar que se sepa la inconformidad porque si a esa vamos y tú no por ejemplo si tú no estás conforme con trump entonces tú lo que tienes que hacer es ir a su casa tocarle hasta que te abre y decir señor donald trump era que no era que no puedes hacer eso porque no vas a llegar nunca allá afuera y no te va a decir ay que pasó chino pues pásate y le va a decir a melania sírvele algo sírvele un caldito de reza chino que va a quedar a platicarme correcto desde california que pasó chino a ver para que soy bueno mira trump y no creo que te vayas a tener esa oportunidad entonces lo haces de esa otra manera está bien pues está bien vamos a a pintar de negro el estrella adelante ya nos tenemos ya no podemos regresar adelante chine les cuento que el estado de nueva york el día de ayer el gobernador del estado ha anunciado que la ciudad de nueva york entre en fase uno se podrán llevar a cabo ciertas operaciones quirúrgicas reanudar las consultas ambulatorias y es que después de setenta y ocho días los new yorkinos están de vuelta al trabajo contamos con que reanude la construcción la manufactura la venta al por mayor el comercio minorista no esencial restaurantes ya podrán tener los famosos day in o sea podrán entrar a la gente a comer siempre y cuando el restaurante tenga los dine in ¿cuál dine in? ok dine in ok siempre y cuando los clientes puedan tener los famosos seis pies de distancia mientras todos están felices y el día de ayer todos decían regresamos a la normalidad bueno pues el estado el día de ayer solamente el día de ayer registró setenta y setecientos dos nuevos casos de coronavirus llegando a trescientos setenta y ocho mil setecientos noventa y nueve en Estados Unidos ya se han registrado casi dos millones señores de contagios el día de ayer nada más en la reapertura del estado de la ciudad de Nueva York setecientos dos nuevos casos entonces abres regresa a la fase nueva a la fase uno y más sin embargo el coronavirus no deja señor setecientos dos nuevos casos aunque Nueva York puso otros catorce nuevos centros para realizarse pruebas del COVID la gente no está acudiendo a hacerse la prueba señor y siendo que las pruebas son gratis hasta aquí me informé está bien ok está bien chino está bien muchas gracias chino por tu noticia este muchas gracias por tu noticia pues va va a haber va a haber aumento de casos obviamente pero queremos pensar que no cuánto saíste te hago un mensaje ahí o vas a dar un mensaje no está dormido el señor está dormido claro que sí señor claro que sí voy a dar no 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 es que a ver yo ya no puedo con ese señor don Cheto con qué señor conmigo ¿donald trump? ¿con cuál? con el chino con el chino ¿por qué? una tras otra y luego tuve dice y más sin embargo y no sé sin embargo no se dice así chino no se dice y más sin embargo bebé estás desilusionado ¿cómo se dice? ¿sin embargo qué? sin embargo o no es y más sin embargo no no yo estoy yo tanto igual que el chino yo digo y más sin embargo como quiera que sea yo tanto yo alito yo todo el aumento como quiera que sea y más sin embargo como quiera que sea pues uno que sabía da ven como te digo de buenas y este tipo de cosas me ponen no te pongas tú la rusa la rusa ya estamos sin la rusa ilustrada hazle como la gente de tu segmento desconectate vete al baño ya no te quitas de problemas si no si no si no si no están si no están guiando hay que acertar no estamos deportes también tú hombre no no aguante aguante pues cuando él me corrige ¿y qué? y más de un de un de un egresado de la honoritaria de los hombres o sea aguante si pues pero el chino el chino juega a la una a vender bonay a vender bonay todos sabemos que Zahí la aguanta pero pues uno no no es lo mismo pero qué bonito un programa porque mira por un lado tenemos a Zahí que él es el aruz tenemos al aruz y al naconario que es el chino el mejor dos mundos dos mundos se unen regresar con los deportes con Tito Padilla regresar en Cheto el estadio mejor de todos los tiempos a punto de negar a hacer en Catar también MLS no quiere que los futbolistas pongan una rodilla en el piso y por último el señor Billy Álvarez está con la soga al cuello se los comento todo esto regresar para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren vámonos directamente a la información deportiva Don Cheto dicen que si para que la cuña apriete debe ser del mismo palo bueno pues en Cruz Azul lo saben bien y lo están haciendo mejor hermano de Billy Álvarez declara ante la Fiscalía General de la República y da tanto y seña del mecanismo por el calcio hermano y algunos este directivos bueno pues inflaban precios de jugadores cosa que desde cuando lo está veniendo diciendo Don Cheto hacían pagos a empresas fantasmas grandísimos pagos hacían pagos algunas empresas que sí existen pero que nunca hicieron un servicio para ellos etc todo el mecanismo de todo el funcionamiento de lo que estaba haciendo su hermano como diciendo a mí no me repartía nada y por eso estoy acusándolo ¿qué le parece este culebrón Don Cheto del Cruz Azul donde los hermanos están andando con todo hasta entre hermanos se andan peleando ahorita Tito ¿qué le parece el hermano poniéndole el dedo están en un problema grande este Billy Álvarez de hecho él había demandado a Lore de Mola porque Lore de Mola en un momento dijo que habló de la investigación que tenía Billy Álvarez cuando estaba nadie sabía esto y Billy Álvarez dijo ah difamador te voy a demandar y ahorita bolas Don Cucu que sale y que si era cierto ya el día de ayer el señor José Alfredo Álvarez este Cuevas hermano de Billy Álvarez bueno pues se presentó y ya pues dio santo y seña todo el mecanismo dijo bueno pues miren aquí están les llevó hasta las pruebas Don Cheto los pagos los pagarés de las empresas fantásticas todo como diciendo aquí está yo me lavo las manos como Pilar y falta todavía 114 millones o algo que sea ¿cuánto? 114 arriba de todos el signo por promoción pues un remoto ¿en serio? sí eso es lo que anda manejando y nomás se presenta una y nomás se presenta una ah no eso es Don Cheto lo que cobra lo que cobra el chino por bailar un pasito de los de MDO oye hablemos del Mazatlán no hombre Don Cheto esa esa que usted trajo a la colación sabe de que le voy a ser sincero él oiga la redundancia como digo yo siempre ¿no? pero no había captado ese ese de arrancamos la verdad no lo había no lo había agarrado y si es cierto arrancamos no arrebatamos arrebatamos arrebatados o arremangados o como quieras pero no había y tiene sentido tiene lógica como usted lo puso ya en la mesa o sea eso ya en algunos lugares como en Michoacán es como que lo quito a fuerza o sea te lo quité a fuerza y me vale yo soy más que tú y si la verdad puede malinterpretar mira hubo mucha reacción obviamente la gente de Mazatlán anda muy contenta porque tiene equipo muy contento hermoso y en un puerto hermoso de hecho el honor morado se escogió por los atardeceres morados de Mazatlán que son muy famosos allá cuando el sol se pone y se pone un moradito así un violetita muy bonito pero lo he visto en YouTube y obviamente los cañones de la defensa que hubo por allá en los 1800 que se acuerda que año y el faro obviamente el faro y toda la cosa muy bonito el logotipo el escudo en sí tuvo muchas críticas de mi parte no a mí me gustó el color y me gustó el escudo pero si le escarbamos se parece al del se parece al del Miami FC que por su parte se parece al del al del Manchester City porque el del Manchester City lo cambiaron así que no sé ocho años no sé ocho años y se ve cuando lo cambiaron porque eran unas navis el del del man sí nomás eran unas navis unos navíos pues unos barcos y ahora le hicieron el círculo y así no más modernón la cosa si le escarbamos le vamos a encontrar similitudes pero yo no voy a irme por ese lado porque así es el fútbol y aparte México nunca ha sido como que muy original en en sus uniformes y todo si si el Barcelona saca un uniforme naranja esperemos que algún equipo de primera división va a sacar un uniforme naranja si el salud salud en aquel tiempo así así andamos andamos muy a la retaguardia de la vanguardia del fútbol mundial siempre hemos andado así en la liga MX y no está mal tampoco porque obviamente debe haber alguien que ponga el ejemplo la pauta y tiene mucho que ver también con los uniformes que hacen las las empresas que es el mismo adidas hace el mismo corte para todos los equipos tú te fijas en la MLS y todos los equipos adidas es el mismo uniforme y dos franjas en un hombro con decente color color sólido y también Nike y así sucesivamente acuérdate usted el mundial 98 que Nike hacía los uniformes de Brasil y de Portugal y todos tenían el círculo y el número en medio de un círculo así era así era para no gastarse mucho bueno lo que sí sacó de onda de esto fue que el eslogan que estaba usando en su inauguración el fast cash es arrebatamos hashtag arre y hashtag arrebatamos entonces mucha gente lo toma como oh o sea que están siendo como muy directos de arrebatamos aunque no fue un arrebato de parte de el Mazatlán para Morelia fue una venta se vendió un equipo que así lo quisieron los dueños del equipo pero ponerle arrebatamos que es arrebatar búscalo en los diccionarios quitar con quitar a la fuerza quitar a la fuerza a la mejor hasta con concierto a violencia entonces si se puede malinterpretar si yo le voy al Morelia que no le voy al Morelia debería de ir pero no no le voy al Morelia yo le voy a la Chivas ¿verdad? y si yo le voy al Morelia y veo que mi equipo se fue por otra ciudad y todavía ponen arrebatamos si digo como ya calienta porque están echándome en cara que lo arrebataron ¿me explico? sí claro a mí lo personal no me va ni me viene el eslogan de arrebatados pero a una aficionada del Morelia si lo puede tomar a pecho ahorita por eso ahí se fue y yo volví apenas para terminar la nota porque estaba molesto y se ponía bien aguitado tú como Moreliana y como Moreliano en la edad que soy y feo arrebatados muy de por sí a mí este tema en general me pone de malas me hace algo en el estómago así como cuando habla el chino así está feo mariposas hijo maripositas así no, a ver el monar si, se llamaba mariposas monar casi no le sigas dando por favor es que a su padrino Juan Fantasma Figueroa su padrino de bautizo ¿qué? ¿en verdad? claro sí, cómo no el Fantasma Figueroa tu padrino es ahí claro el Fantasma ahí tenía su escuela todos mis compañeritos y amigos iban a la escuela del Fantasma Figueroa yo no iba porque jamás me interesó el fútbol pero obviamente éramos ahí vecinos y todo ¿a dónde ibas tú? ¿a dónde ibas tú? a la escuela de ballet de la hermana del Fantasma Figueroa no iba al teatro él iba de porrista chiquete buena mi tema mis dos centavos del Mazatlán FC les deseamos mucho éxito en la Liga MX yo creo que sí hacía falta un equipo sinaloense en Primera División lo digo lo digo de corazón de verdad que sí muy bonito sus colores muy bonito su escudo su estadio muy bonito pero sí el arrebatamos yo sé que ustedes lo usan como decir somos gente arrebatada 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 que va por todo y se va a llamar que monarcos mazatlán como no arrebatados es como vamos por todo vamos con todo y no nos vamos a detener y nos las van a pelar todos es lo que es ir a arrebatar pero acá en otro lado suena como que les quitamos les quitamos aquí a la puerta Tito señor yo voy a dejar la nota del mejor estadio para mañana del mejor estadio de todos de todos los tiempos de fútbol un estadio que se enfriará por este vía solar y que está a punto de inaugurarse en Qatar para el mundial 2022 se va a llamar en pocas palabras el Education City Estéreo pero ya les daré todos los detalles en los próximos días que está a punto a nada va a ser Chitapón usted se acuerda de esa palabra hay que ir yo estoy en chino se va a llamar Education a ver si nos educamos burros como la nada ya me voy a pedir tus boletos sus reves Tito Padilla 7 y 4 3 en el espacio Tito Padilla Deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva compártanla y también les agradezco que les den like a los páginas yo me voy me borro me subo me desamparo en quien digo fuga Deportes Tito Padilla al regresar Estiva Lisbadiola confirma que se está echando recalentado con Adriel Favela y tras años de luchar contra el cáncer de Colón perdió la batalla el vocalista de Jarabe de Palo y Pleito en redes de las hijas de Lupillo Carisma defiende a Malayeli de las demás que defienden a su padre regresamos ya la regates ya la regates dígale algo déjalo me achine me achine ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García ¿Cómo está mi gordo? Permíteme presentarte y como te mereces señores Gracias señor Gracias El consentido del público Saif García Solís ¿Cuándo voy? Gracias señor ¿Puedo ir al baño señor? ¿Me puedo ir en lo que acá? Lárgate Lárgate Es más de una vez tráeme un café Ándale Al cabo vivimos a la vuelta Ándale Sí chino ¿Puedes ir hijo? Cuando dices viven a la vuelta ¿Cómo cuánto de distancia andamos manejando? Como cinco minutos y bien que sabe el camino ya sabemos las escuras Quince vivimos como a quince veinte minutos nos hace exagerar Se te ha de se te ha de tapar el caño y ya se creer que vaya y no voy a ir a saber Ay mija Se me cayó Se me cayó la puerta Un chacero de dedos chino tú nomás de llegar allí A ver ¿Qué onda con los Rivera pues hijo? Antes de los Rivera Don Cheto quiero iniciar justamente con la muerte de Pau Donés este cantautor de cincuenta y tres años que falleció en el Hospital de Oncología de Cataluña en Barcelona España Don Cheto Obviamente su familia informó que desde dos mil quince padecía cáncer de colon y la batalla la perdió ayer mucha gente escribió cosas hermosas dijeron que después de muchos años por fin besó a la flaca y sufría mucho los dolores que le provocaba el cáncer Don Cheto y afortunadamente ya está descansando en paz Pau Donés que obviamente dejó muchos muchos discos mucha obra aunque sí los últimos años y más desde dos mil quince su salud mermada pues hacía que por lo menos la gira de promoción o el hecho de llevar su música a diferentes partes del mundo como México y Latinoamérica pues lo vio coartado justamente porque tenía que estarse tratando el cáncer Don Cheto No, pues yo lo tengo a santa gloria para los seguidores que tenía muchos seguidores él daba giras en toda Latinoamérica como jarabe de palo obviamente y pues hasta el cielo allá ya tenía ratito malo ya tenía ratito malo Así es Don Cheto casi seis años ya enfermo de cáncer y bueno pues desafortunadamente no libró la batalla pero como le digo ya descanse en paz Por otro lado Don Cheto Estiva Lesbadiola la novia de Adriel Favela sí confirmó ayer a través de sus redes sociales que se está echando un recalentado y habló de las oportunidades habló de por qué se dan una dos o tres oportunidades en las relaciones y además aclaró que la relación con sus íntimos amigos Larry Hernández y Kenny Autiveros está súper bien aunque mucha gente se quiso meter y decir otras cosas lleva buena relación con ellos y sí el recalentado con Adriel es un hecho escuchemos esto va a ser un tema muy controversial pero yo opino que no debería de haber un número exacto para las oportunidades que le des a una persona tú decides las oportunidades que das tú decides las cosas que quieras hacer entonces no digan que si hay terceras que la tercera es la vencida la vencida es cuando tú quieras que sea la vencida no porque en una página de chismes publican cosas falsas quiere decir que es verdad mi amistad siempre va a ser igual con ellos todos igual los adoro no nos hemos visto porque la pandemia y acaban de tener un bebé no crean todo lo que ven en redes sociales no crean todo lo que ven en los medios de comunicación y ahí quiero conocer a Dalet la tercera es la vencida pero dicen no señor ¿quién dijo que la tercera la tercera pues no si le quieres dar cuatro o cinco pues cada quien da las oportunidades que a usted se le antoja obviamente pues Adriel fue y probó y lo otro o no le gustó o después de probarlo pues ya quiso regresar a lo de antes pero obviamente se está echando este recalentado ojalá que esta no sé si sea la definitiva pero por lo menos ya nos termine tan catastrófica como la última vez pues ahí se ven que empatan muy bien estos dos ¿verdad? sí pues se ve que se llevan bien y aparte ella también es medio ¿cómo se dice? como palabra de la vestimenta es medio exótica y aquel también ya se me volvió muy exótico ahí está la exótica ahí está lo he hecho para cual apenas apenas está el Belispa el guerrero decía mi mamá oiga don Cheto bueno pues hubo ayer un conato de bronca por parte de las hijas de Lupillo Rivera y le cuento lo que pasa es que su hija Lupita Carisma Rivera Alonso subió un mensaje dirigido a una de sus hermanas que decía lo siguiente necesito que dejes de involucrarte en los problemas de mis padres no tienes absolutamente ningún derecho de hablar sobre mi madre de ninguna manera ¿qué obtienes de esto? me gustaría que respetaras a mi madre como yo respeto a la tuya has visto el dolor causado entre el drama de la familia Rivera durante los últimos años y definitivamente no quiero eso para mí generación presente y futura prefiero que la gente nos conozca a nosotros y a nosotros por nuestros talentos que por noticias falsas o por dramas esto se ve muy mal en su nombre como madre y como adulta así que por favor mantengamos la boca cerrada porque ambos tenemos un hermano pequeño que puede emocionalmente ser destruido entonces en nombre de mí y de nuestros hermanos el bienestar de todos por favor deja de hacerlo no quiero le dijo la hija de Mayeli de Lupillo a la hija de Lupillo don Cheto obviamente pues ya empezaron los los dimes y diretes ya que la que se hace llamar Baby Rivera y y Ayana y que bueno cayó a todas las hermanas le puso Aymana bueno pues entendemos completamente que no eres tú quien publicó eso probablemente fue el equipo de tu madre o tu madre incluso porque tú eres una persona tan amable con un gran corazón esto no eres tú sé que estás tratando de cambiar la dirección de las cosas pero no te preocupes solo te quería decir que no me tomo esto ofensivamente te amo y te deseo lo mejor te veré cuando ahora sí que te salgas de la casa o viva sola siempre puedes enviar un mensaje directo siempre que lo necesites te amamos y al rey también siempre no me ahí le contestó como diciendo y sé que no jueces tú sí y claro además además hacerlo público exactamente además dice que que al final al final del día pues las hermanas van a quedar para siempre y le dice algo clave don Cheto le dice nada más quiero que te quede claro que ni tu mamá ni la mía serían nada ni fueran conocidas si no hubiera sido por mi padre y te pediría que también defendieras a nuestro papá fue lo que le dijo una de sus hermanas taguió a todo el resto y ahí empezó pero a mí me parece muy loable lo que dice Lupita Carisma Rivera don Cheto realmente los pleitos de los papás son de ellos para qué se están metiendo las hijas nomás pregunto o sea evidentemente les duele y evidentemente que ahorita se está haciendo público toda esta situación puede lastimarlas pero que ellas la arreglen porque obviamente si tú le tiras a mi mamá yo me voy a enojar contigo y toda la familia va a estar más peleada de lo que ya está yo no creo para nada que ese mensaje lo haya escrito el equipo de Mayeli o Mayeli yo creo que la niña ya tiene 16 años la niña ya sabe lo que lo que escribe y lo que quiere decir oye poni en contexto y de qué tan alegando pues estos por qué no se dejaron pues ya a mí don Cheto es que acaba de salir otra vez que acaba de declarar Lupillo a favor de la mujer que tiene demandada Mayeli por los productos estos de belleza entonces como Lupillo declaró y en este informe en la Corte Suprema de Los Ángeles se dio a conocer inclusive que Lupillo dijo que ella le fue infiel pues empezó a mover toda la cloaca y Mayeli dijo ya estoy hasta el gorro porque dos años ya he batallado con esto ya no quiero saber nada ¿y qué cree don Cheto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué, qué, fu! Y seguimos disfrutando de Don Cheto Ya me regañó Zahid que porque no tuve No lo regañó No lo regañó Regente Liberin de las garras de Zahid me está regañando bien mucho A ver no lo regañó Don Cheto ¿Qué dije? ¿Qué dije señor? Ya este madre este bloque valió madre porque usted no estaba ¿Eso es verdad? ¿Qué estaba haciendo? A ver Fui a sacar a los perros para afuera porque ya me lo están dejando aquí adentro y luego pues ya que estaba ahí en la cocina dije oye creo que no he comido a mí y pues me eché algo ahí algo leve ¿verdad? Ajá Algo leve calenté tantitos pues costillitos que tengo ahí de tortillas es que lo malo de trabajar en casa que uno está puro tragi tragi vale ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O sí? ¿A qué? Oiga hay una medicina que está funcionando para el coronavirus tú ¿Cuál? Mira la calaron en los changos la calaron en los changos y se olvidan de hacerlo mira Ferrari mira mi chango me has visto hacer un chango y te va a ir a la calaron en los changos y le ha jalado muy bien se llama ya dejé de hacerle pues ya no bien lo estoy haciendo ya 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 es una medicina una medicina medicina que se llama rendecibir rendecibir y yo quisiera rendecibir esa medicina ¿verdad? y lo hicieron unos bats allá que se llama Gilead Sciences y lo calaron en changos y si les detuvo el coronavirus no tú sí ya no has hablado de esa de esa medicina se hablaba de esa medicina en un principio pero ya está comprobada porque la hablaban como que lo podía detener que se empeorara pero nomás basado en en los químicos de lo que está hecho la medicina pero ya aprobada 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 lo que se dice y privada ya lo hicieron en los changos y jaló abriendo aquí al presente chino y hasta ahí y ya se autorizó como su uso de emergencia en pacientes gravemente enfermos al borde y de caducar en Estados Unidos la India y Corea del Sur mire no le quiero tirar su noticia pero eso ya lo había dicho cuando hablé de esa de esa ay chino pero no estás diciendo cuando yo espéreme cuando yo di la noticia yo dije que la estaban utilizando en gente que estaba muy grave que tenía el coronavirus así muy fuerte y se lo daban y que tardaba como tres días te ponías grave así como dos tres días te ponías malo y después se te quitaba eso lo dijiste cuando cuando salió la noticia de eso voy a decir mira la agencia Reuter 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 lo acaba de publicar el 9 de junio del 2020 bueno yo de la noticia yo dije esos datos cuando saqué la noticia cuando hablábamos del coronavirus mucho es que el chino fue a hacer las pruebas a la gente o sea él fue el que se cargó de hacerla voy a sacar el audio para que vean nadie está discutiendo güey también lo dijimos en el informativo hablamos del rendecibir chinito yo no soy tu enemigo yo quiero que tú estés bien entre mejor tú y Gastón mejor soy el programa al contrario yo te pido de rodillas que siempre te oigas bien yo no estoy en contra de ti ni yo tampoco en contra de usted simplemente le estoy diciendo que eso que está diciendo yo ya lo había dicho por eso pero él lo está diciendo ahorita de la noche pero ahí te va la noticia te va la noticia según lo que la noticia hasta quiere decir a lo que va que dos simonos agarraron a dos y changos y les inyectaron coronavirus los bueno los infectaron de coronavirus deliberadamente para calar de bien a bien la medicamento y si se curaron los dos los dos simonos todo el monje ahora la pregunta del millón porque hicieron pruebas en humanos antes o sea que no se supone que sería al revés que se lo hicieran animales primero y luego animal lo que pasa es que es que lo que dijo la noticia del chino como yo la dije nomás que el chino no es el guadalquivir este como se llama el redesmevir como se llama la medicina es como si yo te como si tú me dices tengo dolor de cabeza y yo te digo ok dolor de cabeza necesitas paracetamol o lo que sea entonces yo digo esta medicina tiene paracetamol lo mismo puede ser un alcacercis lo mismo puede ser una talenol me explico entonces ellos decían los doctores decían el remdesivir tiene estos químicos que puede ayudar a los pacientes calémoslo en los pacientes pero ya de bien a bien estudio estudio bien a bien estudio estudio apenas acaban de hacerlo estudio comprobado bueno pero estaban basados en la teoría de que les podía ayudar y como el perdido a todas va pues uno se la tragaba pues sí era una opción why not ok y bueno esto es todo lo que le querías decir la noticia se da a pesar de la gente que impide que la información llegue clara y concisa y a veces esa gente que impide está dentro de tu propio círculo saludos a Zahid el chino a lo mejor cuando tú lo dijiste lo dijiste mal que lo más seguro don Cheto al aire para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en aguas con la migra en Don Cheto al aire está escuchando Don Cheto al aire completamente en vivo desde nuestras respectivas casas pero bueno vamos con la abogada de inmigración Nancy Guarderas bienvenida abogada ¿cómo está? muy buenos días están muy bien lista lista para informar a nuestra comunidad abogada 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 Nancy Guarderas hola Don Cheto ay frase 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 abogada sí tengo mi cuarto tengo en mi cuarto ajá un reguero de abrazos que llevan su nombre a qué dirección se los manda yo no más digo ahí duerme Carmela no se les vayan a querer los abrazos de la abogada son aparte hijo así en un rinconcito abogada gracias a la liga que nos hace el favor de prestarnos a la abogada Nancy Guarderas para contestar todas las dudas que tenga la people in the house número de cabines del 818 520 1055 ¿cómo les cambia la voz a la abogada y a usted Don Cheto en cuanto se escuchen el uno al otro? ya déjala la traigo bien cuidada estoy en Instagram como Don Cheto al aire si tiene una pregunta para la abogada llame no mande mi mensaje directo y yo se la hago a la abogada las líneas ya están ahí Giselle ¿con quién vamos? vamos con Saulo en la número 2 empezamos contigo Saúl ¿cómo estamos Saúl? aquí andamos Don Chetillo ¿cómo anda? al puro millón ¿cuál es tu pregunta para la abogada de inmigración que la traigo bien chicoteada? ya me di cuenta abogada yo recibí una I-824 aprobada ¿cuáles son los siguientes pasos para yo aplicar para una residencia? ya que mi esposa es residente acaba de recibir también su residencia no se puede vamos a otra llamada Don Chetillo nos debando la violencia bien grincha bien grincha no vamos adelante ok la I-824 normalmente es donde uno pide a inmigración tomar acción después de una aplicación que está aprobada entonces cuando usted me dice que esa aplicación tiene la aprobación ¿por dónde ella le hizo una petición para usted? porque no no se me suena que está bien ¿usted perdió su aprobación? no ella ella estaba en trámites primero entonces recibió su green card por el trabajo ya fue aceptada y ya se la dieron entonces la abogada metió la I-824 juntamente cuando ella estaba haciendo su trámite ok esa I-824 normalmente toma mucho tiempo para procesar y la I-824 otra vez le digo eso es donde le pide a inmigración tomar acción después que hay alguna aplicación aprobada pero está tomando entre 7 a 12 meses ya que inmigración o usted reciba la aprobación entonces se va a mover al próximo paso que sería procesar la parte suya pero son 7 a 12 meses me cae pues prácticamente todo un año en eso ¿verdad? no pues un año pero bueno pues no hay que esperarnos porque un año como dijo Espinosa Paz espero que un año se pase y volar ¿cuándo? ay Don Cheto ¿cómo se le ocurre? no es que si pasa el año rápido pues sí pero ahorita como está la situación tan yo todavía pienso que tú acabas de llegar y dices que ya tienes que hacer cuántos años en el programa 4 Don Cheto no 4 no te has aguantado yo te quedo hasta las 6 meses de vida me daba 2 meses me daba a durar menos que las demás dije yo y mira y mire Big Brother aquí en The House oiga Don Cheto vamos con Víctor en la número 4 Víctor ¿qué pasó pues hijo? pregúntale pues a la abogada a mí oiga Don Cheto pues lo amo pero voy a empezar y segundo abogada tengo una pregunta tengo más de 2 años con el abogado con mi abogado pero ya tengo un año esperando para mi cita para Juárez para mi esposa quisiera decir no sé cuánto más va a demorar yo sé que ahorita todo está cerrado allá en México pero no sé ¿sabe qué Víctor? antes del coronavirus ya estábamos viendo que se estaba tomando ya después de entregar todos los documentos con el centro de visa nacional anteriormente estábamos esperando 4 a 6 meses ¿verdad? pero ya acercándonos al principio de este año pero antes del COVID estaba hasta 12 meses entonces si ya estaban a un año yo me imagino que ya estaban al punto de recibir esa entrevista pero por el COVID no hemos visto nada desde marzo y todavía si van a ir a Ciudad Juárez todavía están no están programando esas entrevistas entonces ya nos atrasamos otros 3 meses mínimo ahí ¿verdad? entonces todas las personas que ya tenían programadas sus entrevistas yo me imagino que en cuanto ellos vayan a reabrir ellos van a ser los primeros que van a recibir sus citas ¿verdad? lógica porque ya tenían entrevistas y después todos los demás que no habían recibido en la orden que lo iban a recibir entonces yo me imagino ya estaban al punto de recibirlo ahora están atrasados estos 3 meses mínimo y no sabemos cuándo van a reabrir cada país va a reabrir sus oficinas consular dependiendo en cómo está controlado el COVID entonces un poco más de paciencia yo tengo conocidos abogadas que tenían cita para visa y luego se las cancelaron y ellos mismos le hablaron a darle otra fecha que luego otra vez cancelaron por lo del coronavirus pero si ellos mismos están hablándole a las personas para para decirles para volver a rehacer para llamar yo diría va a salir en las noticias cuando vayan a reabrir las citas del consular en cuanto eso pasa inmediatamente nosotros por ejemplo para nuestros clientes vamos a estar llamando para empujar eso y lograr esas citas pregunta a nuestro amigo Pancho Escobedo que le mando un abrazo don Cheto yo he tenido 10 visas de trabajo ¿cree que pueda ya arreglar papeles después de tantas visas que me han dado de trabajo? ay pero no no depende en las cantidades de visas de trabajo depende en qué clase de visa de trabajo hay unas que no se puede no se puede saltar ¿verdad? no se puede saltar de un visa de trabajo a residencia y hay otros tipos de visas de trabajo donde si se puede pero no me dice qué clase de visa de trabajo pero no en general simplemente la cantidad no es la razón donde puede llegar a la residencia tiene que haber abogada un tipo de clase de visa de trabajo que no calificas o que no que no te dan no pasas a residencia no si todos todos esos esos trabajos así por ejemplo de agricultura que son temporal supuestamente es simplemente temporal solo vienen durante la temporada que necesitan el trabajo y tienen que salir yo me imagino que esa es la visa que está hablando Pancho pero no sé y es en inglés se llama seasonal y es por una razón pero no va a saltar a algo más permanente eso ellos quieren que las personas salgan y ya se estén legalmente con sus visas solo para esa razón pero hay otros por ejemplo los doctores los doctores si pueden saltar de visas de trabajo por ejemplo y ya obtener una oferta del empleador diciendo queremos que esa persona se quede aquí abogada que es H2A la visa sí la H2A la H2A es yo creo que puede ser como welders agricultura pero todo que tenga que ver con agricultura y la H2B se vienen de allá envisados por seis veces y luego regresan temporales ajá exactamente y la H2B por eso a veces me confundo con la A y la B la B es temporal pero no para agricultura tal vez por ejemplo ahorita están dando la H2B para todo lo que tenga que ver hasta trabajadores de restaurante no es agricultura pero es temporalmente para ayudar durante el COVID o las personas que pueden ayudar en así como los ¿cómo se dice? los troqueros para mover la comida y llegar a los restaurantes o los lugares que necesitan transportar son vices temporales ¿no? sí todos esos son temporales las H abogada dice por acá don Cheto pregúntele a la abogada mire así está mi caso quería preguntarle si yo puedo si mi hijo me puede arreglar papeles él tiene 25 años cuando yo tenía 14 años mi papá nos metió papeles por asilo político a nosotros que somos de México pero cuatro años después de que nos metió papeles o por asilo político mi papá falleció de ahí nos llegó una carta de inmigración y me deportaron en el año 96 pero yo una semana después volví a entrar y quiero saber si puedo si mi hijo me puede arreglar papeles a mí dice nuestra amiga Talas ok lo primero que vamos a hacer en este caso es yo quiero pedir esas follas quiero ver todo lo que pasó en ese trámite del asilo cuando era joven y el de papá y la razón es que tal vez las notificaciones fueron a un lugar diferente a lo que tal vez el papá había dado o hay razones legales que podemos reabrir esa orden de deportación anterior si podemos reabrir ese procedimiento entonces hay posibilidades donde el hijo pueda arreglar número uno quiero ver si hay errores que podemos usar para hacer una moción de reapertura el minuto que hacemos eso el juez es como que automáticamente va a anular la orden de deportación ya sin la orden de deportación ya seguimos al alivio que tiene disponible entonces esas son las dos cosas que quiero analizar de cómo entró al país legal lo dejaron entrar con algún parole o visa para poder arreglar por medio del hijo ok pero es un estudio no le puedo decir automáticamente aquí basado en solo la información ok perfecto vamos con Carlos en la número uno que también tiene una pregunta carlocos ¿cómo estamos hijo? muy bien ¿y usted? muy bien Carlos ¿cuál es tu pregunta para la boloyer? si mire yo soy ciudadano americano no tengo ningún problema con la ley en absoluto siempre que vengo de México para acá me detienen en migración siempre entonces yo tengo una amiga en la ciudad de México que trabaja para la migración mexicana dijo que mi nombre es de una persona de Colombia que lo están buscando ¿cómo puedo quitar mi nombre para que ya no me detengan? yo estoy limpio wow Carlos que interesante yo tengo un amigo que también le pasaba eso pero pues también el nombre de él es más común que nada ¿cómo se llama? ¿tú imagín Juan Rodríguez? ¿a poco? Juan Rodríguez no hay en el mundo como 18 millones yo creo a ver abogada ¿qué puedo hacer allí? si eso ya es especialmente si es ciudadano y usted tiene su evidencia y todo qué interesante la realidad es que tal vez obtener las follas para ver qué es lo que ellos tienen pero eso ¿cómo cambiarlo? esa es otra pregunta ¿verdad? esa es otra pregunta completamente la realidad es que ni creo que es no es pregunta de inmigración eso ya es pregunta de seguridad nacional que ellos tienen en sus bases de datos ¿verdad? y me imagino que al tomarle las huellas ya confirman que usted no es la persona pero que que odio tener que pasar por eso cada vez que pase sí qué horrible pero la realidad es que no sé el nombre si es común y es el de la persona que están buscando eso es lo difícil que tienen que investigar que usted no es ese Carlos que están buscando y eso toma tiempo y me imagino que esa es la razón de la inspección secundaria pero la realidad es que honestamente no sabría decirle cómo cambiar eso cambiar el nombre abogada no mentiras mentiras abogada tengo dos rápidas tengo dos buenas dice una ya estoy aprobado en mi caso pero tengo me dieron un DUI hace dos años tengo que mandar los perdones o espero que termine mi probation para mandarlos ¿cómo así que ya tiene el caso aprobado? sí dice que creo que ya lo aprobaron no sé y dice que tiene que mandar los perdones ay 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 entonces yo me imagino que está hablando de la petición familiar está aprobado el segundo paso es mandar a pedir perdones pero el DUI si necesito más las realidades que necesito más información que necesito qué trámite está haciendo si es un proceso consular no hay no hay no necesita que pedir perdón necesariamente para el DUI o no existe el perdón antemano ok eso es discrecionalmente el oficial cuando va por ejemplo a Ciudad Juárez que va a decidir si la persona es un borracho y eso es legalmente es el término que están determinando si alguien tiene como un vicio de tomar y cuando van al examen médico el doctor también va a hacer preguntas en referencia a eso si la persona es adicto al alcohol lo que sea pero eso lo va a determinar el doctor estando afuera entonces no se puede pedir el perdón antes de salir de decir oh yo soy borracho y no es algo que debe de decir y oh si yo soy borracho verdad porque si no no debe de salir del país para esa entrevista entonces pero sería mejor obviamente consultar con un abogado porque necesito si necesito saber qué trámite está haciendo ok abogada de inmigración gracias abogada gracias a la liga defensora que nos la prestó un ratito para contestar todas las diga mi señor están preguntando nada más que sabe ella cuánto están tardando los pasaportes americanos porque ya lleva casi un mes que hizo la aplicación y no le ha llegado nada están tardando también esa no sé la realidad otra vez esa es una pregunta del departamento de estado que procesa los pasaportes no es inmigración que procesan esos pero si he oído muchas personas me han estado preguntando esa pregunta pero yo creo que es por lo mismo que muchos no llegaron a trabajar por el COVID entonces pararon un tiempo pero ahorita que se está reabriendo todo me imagino que ya van a procesar todo más rápido pero no tengo idea abogada un abrazo grande para usted cuál es el número de la liga defensora gracias don Cheto siempre es un placer ayudar a nuestra comunidad el número es 800 333 3676 y en Instagram arroba defensora 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 me achiné 1-800-333-3676 la liga defensora que mandamos un abrazo grande y ahorita regresa continuamos con don Cheto oiga este y ve a ti que tengo me voy a traer un mensaje y quiero yo mandarle un un saludo grande y tengo dos saludes que quiero mandar a ver el primero que voy a mandar es para nuestro amigo Gervi un tuitero que siempre nos escucha desde hace muchos muchos años es amigo de nosotros Gervi que lo recordarán por Twitter pues no le no se accidentó en el trabajo no tiene el trabajo como con unos químicos no le desplotó y está en su casa ahí con heridas graves bueno y le mandamos un abrazo y dice maldito año don Cheto mire nomás lo que me pasó y no pues sí sí te agacho te mando un abrazo que te recuperes que te mejores y lo bueno es que hierba mala nunca muere hijo ándale pues te queremos mucho a la mejor de la suerte que se recupere pronto y el otro que iba a mandar yo es para mi amigo Alfonso Rodríguez a ver por qué a través del Instagram me manda un mensaje que dice sí don Cheto cómo está tengo una idea para una encuesta o tema en su programa la idea es esto por qué no hablan de de lo que se te ha ido de las manos por no tener papeles que has tenido que dejar ir ya sea un trabajo o alguna otra oportunidad porque a la hora de que te checan el estatus migratorio pues no tienes papeles este y entonces como que como que nos dice y luego dice ahí estábamos listos para producir entonces dos cosas me llevan a aquí la primera que es un buen tema como el vivir sin papeles aquí en Estados Unidos está difícil está difícil porque porque te limita mucho te limita y ya y ya y mucha gente va a decir no pero yo conozco alguien que tiene no tiene papeles y hace un un dineral sí pero aún así hay un límite hasta donde esa persona puede llegar porque tú puedes ser un vato que no tenga papeles y seas no sé contratista en la construcción va a llegar a un límite donde ya no puedas dar más y llega más por ejemplo que hacer jales para una empresa así y hacer los edificios de la van a poner más picudos y ahí va a ver que tú no tienes papelucos y no vas a poder hacer ese jale ¿me explico? claro y el otro que me llega aquí es que también el público puede puede producir como como hay que ser un segmento donde que se llama así como el público produce que la gente produzca un segmento de lo que ellos quieran hablar de un tema o que cuente una anécdota pero que sea producido por el pueblo por el público ok I like it ¿por qué no hablar de esta noticia? ¿por qué no dicen esta nota que salió que me encontré? el pueblo para la radio que el público sea el que produzca el segmento ok me gusta la idea puede ser una encuesta un tema una noticia una anécdota una reflexión que quiera que yo a través de ellos lo cuente que el público produzca un segmento ok pues más bien que ellos empiecen a proponer de todo don Cheto y cuando sea una propuesta que haya dado el público le ponemos un sello así como hecho en México le ponemos como producido por el pueblo produce produce by the people we the people se va a llamar como la independencia we the people we the people oiga y hablando de eso entrando a este tema de que propone nuestro camarada que cosas se te han ido a ti por falta de papelucos no pues hartas muchas cosas la neta que si señor ok ya mira nuestro amigo Paco Rodríguez mandó un muy buen nombre para el segmento pueblo productions presenta esta buena pueblo productions me gusta pueblo productions se va a llamar el segmento en el segmento pueblo productions nuestro radio escucha Alfonso Rodríguez propone que por qué no hablar de la gente que por falta de papeles ha perdido oportunidades grandes uy yo la tengo una bien buena a ver jala y empezamos contigo beautiful mira don Cheto yo he compartido antes que yo no tenía papeles yo entré a Estados Unidos con visa de turista y pues ya me quedé por me quedé de no no hay que decir eso bueno nos quedamos por motivos de fuerza mayor como todos decimos no tenía papeles y cuando me gradué del colegio me surgió a mí una oportunidad todavía yo no tenía mi DACA de trabajar en Fox Deportes antes de que este tuvieran bueno me lo aprobaran y me brindaron la oportunidad don Cheto me iban a firmar para estar viajando con todo el equipo de los comentaristas que hacían para Golden Boy para las peleas de box era la oportunidad de mi vida don Cheto porque tenía 20 años de edad y prácticamente que chavito de esa edad no quisiera tener una oportunidad así de grande sin prácticamente pues no mucha experiencia en el medio o sea pero también que me gustaba el deporte o lo tuve que dejar ir don Cheto porque obviamente no tenía papeles entonces ibas a trabajar en Fox y no y viajar para las peleas de box estar entrevistando que bueno que te pasó porque luego no te iba a conocer ay si ya después arreglé papeles y se me presentó otra oportunidad pero pues imagínese eso hubiera estado muy padre tú buena tú buena esa yo creo yo siento que que la estrella del programa el bin David David tiene varias porque él vivió también sin papelucos mucho tiempo machín señor dos le puedo decir una anécdota bueno dos pero una que si me caló yo he trabajado en una compañía en una fábrica ¿qué pasó? trabajaba en una fábrica y haga de cuenta que aprendí hasta a manejar el forlip andaba yo hacía de todo tú eres tú eres movido al punto de que los dueños me ofrecieron la oportunidad de irme a Alemania a tomar un curso porque iban a abrir una nueva empresa en otro estado y me iba a ir de jefe señor me iba a ir de gerente pero tenía que ir a Alemania a tomar un guten tan José Ramón iba a ser así mero señor entonces y el sueldo era de 250 mil al año para empezar no yo estaba así de malditos papeles eres bien aventurera hijo que eres de corazón aventurero y vale que eso pues por los papeles no tú si te hubieras ido para no haberte conocido no no te creas pero ya lo hubieran corrido ya no hubiera no ya don Cheto no existiría oye a ver se llama guten tag Ramón Ramón y chino se llama elvin José Ramón José Ramón no es la pasada en tu vida José Ramón dinos la verdad chino tú eras de andar ya con una alemana y luego allá vieras como nos quieren chino ven a uno moreno y cállate solín pura alemana vio las de andar allá chinel no viejo y mira como acabates con una señora michoacana gorda que soy yo ya sé a modo hijo que bueno que aclaró ni modo ok ok platíquenos vamos a tristear un rato yo no me acuerdo de ni una de tantas que hay de ocho y una huella me acuerdo bueno número de cabina oportunidades que ha perdido por no tener papeles el número de cabina es el 818 520 1055 o el 1 866 446 6653 estoy en instagram como donchetoalagri estoy en twitter como donchetoalagri platíquenos su historia y yo le abro mi corazón que oportunidades ha perdido por no tener papeles pueblo production presenta son chetoalagri son chetoalagri oiga estamos este que por si ya se ha perdido por no tener papelucos oye chino te manda decir mi vecino mi vecino Orlando que quien güey te va a querer en Alemania es que yo no iba a Alemania a quedarme yo iba a tomar un curso nada más para regresar para regresar bien perrón bien perrón ok mira tengo unas muy buenas que nos ha hecho nos ha hecho favor la gente de mandarnos hoy el pueblo produce este que que oportunidades han dejado ir por falta de papelucos dice por acá nuestra amiga Elida dice doncheto yo perdí dos oportunidades por falta de papeles yo tenía un novio y nos amábamos mucho y nos llevaba muy bien y un día me dejó por otra que tenía papeles y luego para cabala me volví a hacer otro novio y me la llevaba mejor que con el anterior y también me dejó por otra papelada oh my god le fueron dos oportunidades porque las dejaron por empapeladas ay no esos hombres no eran para ti qué bueno que te dejaron y ya pone una carita llorando y dice ay estaban bien gorditas las dos bueno y eso qué tiene que ver papeles matan carita papel mata carita esta me la mandó una amiga doncheto también pues no tiene papel le dice en mi trabajo aquí en Dallas instalamos diferentes tiendas en el mall entonces por no tener papeles no gano más porque no puedo instalar en diferentes partes del mundo mis compañeros viajan a república dominicana puerto rico méxico hawai canadá y así y yo me quedo triste nomás viendo porque yo no puedo viajar instala este como tiendas en el mall como las las tiendas mobile está gacho porque todos los demás empapelados se andan viajando y tú allí encerra la perra fábrica ahí güey ya sí pues ahí nomás ah no está feo eso no pues yo también viera de andar en otras radios pero los papeles lo impiden los papeles y el talento es lo que no me ha dejado dos cosas vamos con la línea telefónica zuchito que hay muchos que tienen muchas historias vamos muchas muy buenas vamos con quién vamos hija vamos con toni en la número dos toni cómo estamos toni cómo está al poro millón llora con nosotros puedo mandar un saludo a ver toni haznos llorar hijo qué oportunidades se te han ido de las manos por no tener papelocos puedo mandar un saludo primero que nada obviamente hijo este programa es tuyo muchas gracias quiero mandar un saludo a mi princesita que hoy cumple nueve años cómo se llama tu princesa nailea martínez nailea nailea happy birthday happy birthday yo tengo un pequeño negocio y perdí la oportunidad de tener un contrato con un show de televisión nomás por no tener papeles y vale no la tengo talento porque ahí hay mucho bojarrita no no qué te dedicas a qué te dedicas a qué te dedicas nomás para saber soy tapicero tapicero oh viejo oh qué para para que un show de carros o qué oh tú qué te importas oh ibas a estar ya sé en cuál ibas a estar en el dem tv o qué en el huesco costume se da pin my ride no pin my ride no en el otro no gas monkey garage en el oh no es que sí sí maldita pobreza la de esta región ok y la trata buena la de viridiana dice don cheto yo hago pasteles pasteles personalizados usted puede ver mi perfil para que vea lo que hago y ya lo vi no pues pasteles de primer perrones y dice y yo he tratado de hacer un un negocito para hacer los pasteles pero como no tengo papeles no me dan crédito y no tengo mi negocio en forma como ay mira que chulada de pasteles así miridiana oye pues que no ahora que sea para ahora que sea cumpleaños de brian te voy a mandar a hacer uno de fornay hija para que oigan mira que belleza así esta mujer a ver que bonito ay que bonito está mira es una mona con oye tú pues estás bien chulo esto que haces tú ese me gusta para los 15 de la giselle los 15 hijos que le van a hacer a la bofona me gusta para mi primer baby shower ay miridiana pues hazme uno hazme uno de tamal si con tamal pero que sea de tres leches ay no que rara combinación oiga pero debería de aprovechar las redes sociales a lo mejor pues ahorita no se puede tener su negocio pero ahorita con las redes sociales con eso sale y aparte elena elena dice don cheto la verdad la verdad yo era muy buena en la escuela pero por no tener papeles y no me dieron cuando me gradía de la high school por no tener papeles me negaron varias becas ay en el 99 ay elena y si tienes cara de bien de bien inteligente muy aplicada que has de haber sido tú oiga a ver y mi hija tan burra que era Bali empapelada la huella y tan burra oiga a ver vamos con Martín en la línea 5 Martín Martín bueno que dice Martín Sanz cual que deja que que nos platica yo llamo porque me pasó algo igual bueno antes que le daba un saludo a mi novia ¿cuál de las tres? ¿cómo se llama tu novia? la Giselle ay hola novio besos ella no sabe tú no sabes pero ella es mi novia no oye ya somos en el 84 hice como 20 peleas de la inmediatoria para los olímpicos de los Juegos Olímpicos y faltando ya 3, 4 peleas se dieron cuenta que no tenía papeles y dijeron amigo bye bye o sea que pudiste ir a las olímpicos pero a los olímpicos de Estados Unidos si los olímpicos del 84 viejo oh my god como me pasó a mi que oye pues por ejemplo hay mucho morro de aquí que por ejemplo Abner Maris él fue como no tenía papiros compitió por México por México pero aquí había vivido toda la vida y compitió pues por México dice don Cheto yo tenía un amigo que tenía una novia entonces la novia juraba que él estaba empapelado y planearon su boda y dos meses antes él se le salió que no tenía papeles y la morra lo dejó yo le decía a él que esa vieja era racista y no me la creía la morra dijo I can't be with I can't be with an illegal alien y lo dejó no puedo creerlo maldita pobreza ok está bien por eso uno para comprobar si tiene papeles dices vamos a viajar y ahorita das cuenta voy a comprar boletos a Europa vamos a Tijuana oigan me mandaron ese triste caso ahorita también un chavo que le dijo vamos a Tijuana este fin de semana y le dijo no tengo papeles y la morra se le fue oye hablando del amor cuando te enamoras de una morra que está en otro país y no puedes ir a verla y está canijo le manda sus cien doladitos ya sabe eso que apura fotito apura fotito recárgame el celular para seguir hablando pero me mandas algo vas a ver vas a ver que sí y órale ¿dónde está pues aquello? la voz de la experiencia apura apura pues traen a uno ¿verdad? vamos a corte antes de que me siga quemando regresamos don Cheto al aire ay, 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 ay me duele mucho mi cuerpo mi body lo voy a decir algo cada que usted habla Lala mueve la cola o sea, me está enamorada la verdad que sí la me quiere y la perreta a ver que día voy a visitarla y de paso a visitar al dueño estaría bien darse una visitada que no se ve cuando regresamos a cabina ¿verdad? no se ve en el horizonte no está claro don Cheto más vale que nos vayamos acostumbrando a estarnos viendo aquí por la computadorcita al que yo ya muy mal ya empecé a caminar en la máquina pero no creas que me siento bien amanezco yo muy adolorido pues es normal por hacer ejercicio si es que su cuerpo no está acostumbrado don Cheto es como el aporreo después de que pues se tomó un largo descanso bueno me regañen chino vamos contigo hijo revánta los reyes de este programa que está por los suelos oiga llegó el momento de hablar de tecnología y bueno todos ya conocen la famosa aplicación de TikTok ya todos bueno a lo mejor no la ha usado pero sabe que existe si es donde me quemaron era ahí mero bueno resulta que ya sale una aplicación que es la rival de TikTok se llama ZYN ZYNN ZYN y también la inventaron los chinos es lo mismo que TikTok puede subir videos chistosos de una forma semiprofesional pero cuál es la ventaja de esta nueva aplicación que está causando furor y muy pronto dicen que va a desbancar a TikTok es que esta aplicación aparte de subir videos como TikTok te van a pagar te van a pagar tanto por subir videos y te van a pagar por ver otros videos tú por lo regular estás en el TikTok y estás viendo videos de otras personas incluso en Instagram tú estás checando las fotos que sube la demás gente bueno esta aplicación lo que va a hacer es que te va a empezar a pagar 12 centavos de dólar aproximadamente por cada video que estés viendo de otras personas cada video que veas va a haber ahí un temporizador y te va a estar viendo cómo sube y al final de cada dos semanas puedes sacar el dinero y depositarlo en tu cuenta de banco entonces dicen que está chido si nosotros ganamos ¿por qué tú no? entonces es una forma chida yo creo que si no tienes lana y estás en la casa haciendo nada el bajar esta aplicación crear videos y que te paguen por las vistas que vas a tener y todavía te paguen por tú ver otros videos de otras personas yo creo que está chido está bien pues si van a soltar una feria pues capos órale el ticto no da ni madre no ninguna aplicación señor ninguna o sea nada más es puro ver 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 y perder el tiempo entonces no pues la cena no dijo aquel la cena no se puede entonces no sé si ya está disponible en Estados Unidos dijeron que a partir de 15 va a estar disponible ZINN para que la bajen empiecen a hacer videos y a ganar dinero si estás desde tu casa a ver si te van a dar 12 centavos te chutas ¿cuántos videos por día? ah pues los que sean imagínate por vamos a decir que ves unos que 30 videos 30 videos 30 al día ganarías 3 dólares con 60 centavos 3 dólares fíjate pero ellos te van a cobrar obviamente por la aplicación si no no iban a sacar esa feria no no es gratis es gratis al mes al mes ganarías 108 dólares se me hace muy bueno para creerlo güey no aquí de verdad que sí está allá lo pusieron en las redes sociales yo digo yo digo que te pagarían a lo mejor por las vistas que tengas como así como monetizar como en youtube pero de que te paguen por ver videos de los demás no yo tengo una forma donde se puede hacer dinero de volada ¿cómo no cheto? no hijo les voy a revelar el secreto pero no debería ir a ver doncheto nos va a revelar el secreto de cómo ganar dinero mejor que si quieren hacer dinero así pronto así en una en una semana se ve luego luego la diferencia ay yo señor en una semana ahí les va a ver ponga sin a trabajar señor doncheto lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el terry con Ingrid Lasper señores informándonos desde el terry la bella Ingrid Lasper ¿cómo estamos Ingrid? buenos días hola ¿qué tal mi querido cheto muy buenos días que gusto saludarlos bueno pues escalofriante lo que está sucediendo sí lo que está sucediendo en el terry durante estos días porque bueno pues hay un nuevo infanticidio que parece que se va a convertir de nueva cuenta en noticias recordemos a la pequeña Fátima bueno pues agencia de seguridad de Sonora y de migración en Arizona buscan a un sujeto que se llama Luis Fernando que se evadió de la justicia por ser el principal sospechoso de ser el responsable del asesinato de un pequeñito de tan solo cuatro años de edad doncheto su nombre es Jean Carlos y murió por asfixio por sufocación y por golpes esto en la ciudad fronteriza de Nogales la agencia ministerial relató que pues cuando se encontró el cuerpo de este pequeñito pues había estado en una bolsa de alimento para perros una bolsa de croquetas en un predio baldío con marcas de estrangulación y golpes en distintas partes de su cuerpo resulta que la mamá salió a trabajar le dejó encargado al menor al padrastro cuando ella regresó el señor le dijo ah pues sabes que se extravió no aparece entonces ella salió como desesperada a buscarlo y después de que lo estuvo buscando cerca en este terreno baldío pues vio vio esta escena un poco extraña se acercó y vio pues que dentro de esta bolsa de croquetas precisamente estaba el cadáver de su hijo y eso por un lado por otro lado bueno pues seis mujeres asesinadas en las últimas 24 horas en Chihuahua sigue siendo en Chihuahua un foco feminicida entre ellas dos niñas y también dos mujeres que son madres de familia que fueron victimadas frente a sus hijos sin embargo también llama la atención dentro de estas mujeres muertas seis dos fueron parte de un crimen pasional al parecer en un motel que se llama Las Vegas está ubicado en Chihuahua en la capital es total pues resulta que estaba un varón con dos mujeres dentro de esta habitación llegó un convoy de sujetos armados entraron a la habitación atacaron a las víctimas y las asesinaron agresiones físicas o sexuales registradas en cada una de las dos víctimas y después pues ultimadas no se sabe si primero las mataron y después abusaron de ellas o cómo habrá sido todavía se están determinando los detalles del escenario del crimen pero les decía también dos de las mujeres son madres de familia que se encontraban en su casa llegaron y las ultimaron frente a sus hijos pequeños menores de edad incluso uno de ellos pues fue encontrado también sin vida de seis añitos de edad se negó categoricamente que tuviera alguna relación con el crimen organizado sin embargo pues fue extraño que entraran directamente a buscarla a ella con su familia y el servicio médico forense ya está determinando las causas de las muertes de todas las que les he comentado el día de hoy y bueno pues el caso obviamente de Biancarlo que yo creo que va pues a a empezar a sonar más con Cheto conforme se vea sabiendo más detalles y es que arrestan también a este sujeto que pues obviamente en cuanto la mamá salió a buscar a su hijo él se fue se fugó y no se sabe de su paradero ay no maldito animal pura monota roja ahora pero son realidades pues Ingrid pues si realidades de lo que está sucediendo efectivamente el presidente hoy estuvo un poco más enfocado en decir que sus detractores estaban haciendo una campaña para desprestigiarlo no hubo gran novedad en el COVID diciendo simplemente que bueno pues lo mismo se tiene que quedar la gente en su casa que es imposible es importante que no se vuelva a desatar la pandemia y bueno pues si estos son los titulares que hoy ocuparon los periódicos y las emisiones televisivas acá en el TR y don Ceto oiga Ingrid un abrazo para usted hasta allá hasta el TR y que la sigan en sus redes sociales Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper a mi güera chula Ingrid Lasper todos los días desde el TR y gracias Don Cheto oigan compañeros pues sabemos que pues el ser humano siempre está buscando el placer ¿no? a veces unos lo buscamos con la comida otros que con un vinito unos con un tequilita o los que buscan el placer sexual pues resulta que en la India un hombre fue al hospital con dolor abdominal ¿no? pues ¿qué creen que resultó? ¿a qué se debía ese dolor abdominal? porque tenía se había atragado se había insertado un cable de cargador de su teléfono en su pene imagínese pues yo pienso que se lo introdujo ahí supuestamente él lo que quería era pues sentir y es que placer placer y pues le salió literal el tiro por la el tiro por la culata porque pues le tuvieron que ahí hacer ay sí don Cheto no me quiero imaginar el dolor pero ¿qué cable? ¿cuál cable era? ¿de teléfono? sí señor de teléfono es un cablecillo güey ay no don Cheto ¿cómo no te va a doler eso metértelo ahí en el pene? si cuando te metes si cuando te metes pensaba que allá por allá por la no 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 si cuando la guardia de araña o sea imagínese cuando le ponen una sonda duele imagínese un cable es que mucha raza muy loca para los sexuales hay muchos los placeres sexuales se alcanzan a niveles muy fuertes muy fuertes en otra gente ajá pues el señor el señor según llegó y con su dolor de panza le hicieron su procedimiento quirúrgico y no encontraron nada ahí en el intestino pero sí le encontraron su respectivo cable ay no pues no sabía que se lo había metido ay cómo no se hacía güey se hacía güey o le daba vergüenza decir cuántos artistas no sabemos que traían cosas ahí atrás y todo se quedó abajo del agua sí de hecho hubo un caso por allá por Correado en los años 90 hubo un caso de una botella ensartada insertada allá en los edificios pues allá ¿verdad? sí porque la botella agarró aire ya no se la podían sacar no, no, no no era conocido pero la medicina tiene muchos misterios de ese tipo han sacado frutas y objetos de adentro hagamos una encuesta ¿cuál es la...? no, no, no es lo que más ya ha metido usted así el chino da la encuesta empezamos contigo Giselona venga mira, gracias a Dios una sandía cállese vamos con Saiz Saiz ay chiquito ay chiquito yo no me he metido nada ya cállense cállense no se quiesen de payaso Don Cheto al aire oiga familia y fuéramos animales ¿qué seríamos tú? yo creo que yo sería una vaca haz una vacota así echada así chazán concedido chazán sabes que come y luego vuelven a aventar el bocado y luego la máscara así una vaca ¿qué serías? ¿tú qué serías? yo sería un venadito ay chiquita serías una tuzota una de las gallinas de Don David ¿tú qué serías? chino ¿tú qué serías? un lindo conejo ay mira chino tú seas tacuachote güey así feo así tacuachote yo creo que como un león ahí sí me ando así cálmate león cálmate escar escar serías escar ¿tú qué serías ahí? yo una ballena Don Cheto hombre tienes una ballena me gustan las ballenas ¿te gustan las ballenas? pues tienes más cara y cuerpo de tortuga que de baile o que las ballenas ¿por qué la ballena? ya me sacaste de te fuiste a a una animada que no esperaba no pues te ha tatuado una ballena el güey ¿qué significa la ballena? tú la ballena es quien está purificando el agua del mar Don Cheto sí ¿verdad? entonces bueno a mí me gusta hacer un filtro ay no sé lo que viste los que necesito pero oye no sabes qué bonito porque tú sí tienes un sentido de por qué serías ese animal porque te consideras un filtro y a lo mejor sí lo eres ¿verdad? un filtro de todo en cambio el chino ¿por qué serías león tú hijo? a un conejito ¿por qué serías conejo? por bonito por cute y todas me quieren tocar ay por favor a mí no me costa porque yo no sé pero a lo mejor sí vato ¿que quieres ser un conejito? sí no manches de todos los animales los conejitos ¿por qué serías un venadito? ay pues no sé Don Cheto porque les encanta andar por todos lados libres corriendo aunque los cazan pero pues de vez en cuando caen la red ya sé por qué porque se las va a oler a todos los tigres y luego le corre ¡oh! muy buena muy buena bien bien viejo no me voy a enojar porque está buena la neta teniendo en cuenta que ya hay Bambi quedan nomás otros otros pocos es Bambi Bambi Bomba o Bumba ¿cuál quiere decir? yo creo que Bomba yo también creo que la hija de su Bomba yo seguí una vaca una vaca así de esas bien huevonas ¿otra vez? nomás que tú me estás parada diciendo esas vacas como peludas ¿sabes si las has visto o no? una campana así que corgada y si me dan un varazo camino si no me dan varazos no camino lo tiene que andar arreando sin rumbo fijo así una vaca yo sería una vaca tragando todo el día tragando mascando ¿sabes que ni leche da? no, sí daría pero daría mucha o a lo mejor no, quién sabe pero sería una vaca como la vaca de la campana pues la vaca de la campana que es la que guía al reba a las demás vacas sí, claro ¿verdad? guía a las demás vacas entonces yo sería una vaca la chica ¿tú qué serías chica Ferrari? pues un demonio de transmania ¿tú qué serías hija? no va a decir que serías una ¿qué serías tú si fueras animal? mariposa ¿de dónde güeyes? ¿no? ¡adolcheto! ¿de dónde güeyes? a ver un animal que no se peina un animal que le esparco espina así ok no, pues yo a lo mejor quiero ser puerco mejor no, no ya fue ya fue no se va a repetir no se va a repetir no se va a repetir ya escogió bueno, pues vaca nos vemos mañana gente los quiero bien mucho así, granzuti pásenla bonito y pues gracias por estaros escuchando mañana ¿cómo dice su vecina? bo que paz feliz día lo amo bye muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue con Cheto al aire no les gusta no les gusta no les gusta Gracias.